Este viernes arranca un nuevo y dilatado Black Friday. Las mejores ofertas dan así el pistoletazo de salida a las compras navideñas. A pesar de la coyuntura económica, ralentizada por la subida de los precios, los españoles vamos a gastar una media de 237 euros esta campaña, 20 euros más que el año pasado. Un montón de cosas, que ahora vienen fiestas y hay que ponerse guapa. Unos descuentos que han venido para quedarse y que se han arraigado como una nueva costumbre comercial que hemos españolizado. Aquí hablamos del Week Friday, es decir, ofertas a lo largo de toda la semana a diferencia de la costumbre estadounidense, donde se concentran en un solo día. Estoy aprovechando el Black Friday. Sí, sí. Soy mexicano y en México también tenemos lo que llamamos el buen fin. Y aunque tanto pequeños como grandes comercios están preparando cuidadosamente sus escaparates para exhibir las mejores ofertas y atraer a numerosos clientes, la OCU nos advierte que debemos estar alerta antes de decidirnos a realizar compras. Su portavoz, Enrique García, nos da algunos consejos. El Black Friday es una buena oportunidad de adquirir los productos que necesitamos a menor precio. Para ello, la tecnología se pone de parte de los consumidores y son muchos los comparadores de precios que permiten hacer un seguimiento de los precios y comprobar en realidad si el descuento que nos ofrecen es bueno y adecuado. El Black Friday es un fenómeno más digital que físico. Solo el 6% de los clientes comprarán en el establecimiento. Pero también existe un riesgo de sufrir algún tipo de ciberestafa. Aquí lo importante es saber dónde estamos comprando. Si estamos comprando en una web que está domiciliada en la Unión Europea y que obligatoriamente cumple unas normas de protección a los consumidores o si compramos fuera del ámbito de la Unión Europea, donde estas normas ya no se aplican y por tanto es más fácil que suframos algún tipo de engaño. De esta forma podremos disfrutar de unas compras seguras y ahorrarnos un buen pellizco. Gracias.